Súbemelo a Notify, ahora sí Pónmelo ahí Déjate por qué, maniga, no doy más Dígame usted cuánto me piensa dar Yo fui a ese trapito a sacar Con eso me limpie, dime ahora qué volar Ya que vivo tranquilo, mi mente sabe lo que quiere No estoy pa' ninguno, ya quítame los carteles Cansado de estas mujeres, si no gano no te quieren Mi flow sobrado en vueltos fluye más que los amperes Fuck the song, el no me dio el call Algo por lo mío como si fuese un truck Coteando el hielo en la city del sun Seguro tú jugaste hasta de mi ubicación Con mucha humildad en una y con mi raza Volví al estudio en mi hogar y no salgo de mi casa Se le notan los pasos que el orgullo lo disfrazan Cabrón soy el senpai, loco digo, todos hackeados de la NASA Aquí se muere, la misión nunca se aborta Si no estás en el camino cuando llegue papi no te monta No le estemos al otro lado si en este soy inmortal Yo siempre ando fly como el Michael de mi Jordan Fuck the song, el no me dio el call Algo por lo mío como si fuese un truck Coteando el hielo en la city del sun Seguro tú jugaste hasta de mi ubicación Qué cabrón que me siento Sin dejar nada por dentro Me jodí pero ahora ando flexo Se cumple todo lo que manifiesto Qué cabrón que me siento Sin dejar nada por dentro Me jodí pero ahora ando flexo Se cumple todo lo que manifiesto Estoy bateando pa' quinientos Y eso sin mucho alerde ¿Por qué coño es que critican si le pica que se arraquen? También yo me he caído pero nunca es por cobarde Y no regalo flores y eso que yo tengo un gato Uff, estoy colocado Estoy jodiendo por la usa con los ojos achinando Baby en el pasajero prendiendo yo voy mandado Nunca me ha faltado la baby y eso que estaba pelado Facts, son, el no me dio el call Algo por lo mío como si fuese un truck Coteando el hielo en la city del sun Seguro tú jugaste hasta de mi ubicación Yes Arte, arte, arte Gracias.